Soy Elizabeth Calle Bellido, soy de Ayacucho, Perú, del pueblo originario de Cangayo, Manayazaj. Soy indígena de la etnia naza del departamento del Cauca en Colombia. Para mí la comunicación indígena es una comunicación intercultural, una comunicación en nuestro idioma, aunque muchas veces los jóvenes ya lo hemos perdido, pero tratar de rescatarlo. La comunicación indígena es un proceso ancestral que va ligado con todo el tema de la interpretación de las señas, la interpretación de la relación con los espíritus, con nuestros demás hermanos, de cómo nos comunicamos entre sí, cómo dialogamos, cómo a partir del caminar de la palabra. Escuchando la opinión de todos nuestros pueblos, desde los más jóvenes hasta los más grandes. Una comunicación donde se respete todas nuestras opiniones y se presente la realidad de nuestros pueblos. Producimos mensajes que finalmente llevan a acciones, acciones que van encaminados a fortalecer las dinámicas culturales o los planes de vida que tienen los pueblos indígenas. Tratamos de nosotros incidir mediante la comunicación para que todos nuestros derechos sean respetados, porque los pueblos indígenas sí cumplimos con nuestros deberes, pero no se respetan nuestros derechos. En este año de la comunicación indígena creemos que los pueblos indígenas tenemos que fortalecer mucho más nuestras dinámicas culturales y comunicativas. Si bien con el tiempo hemos aprendido a apropiarnos de medios externos como la radio, la televisión, la internet, creo que no basta y tenemos que ir mucho más allá de las herramientas. Tenemos que empezar a trabajar con otros pueblos, a juntarnos y a tejer una agenda comunicativa para desde unas dinámicas más globales empezar a visibilizar conjuntamente las luchas de los pueblos y reivindicar los derechos de los mismos. Al ser este año un año muy importante, se promueva más el uso de nuestra comunicación y que toda la gente que no se considere indígena y la que sí se considere, también participe en esta propuesta, porque no es nueva, siempre ha habido comunicación en nuestros pueblos, solo que no se ha sabido de repente usarla y transmitirla. Yo creo que es importante que la segunda cumbre se haga en México, pues da la necesidad de juntarnos como pueblos, ir y conocer esos procesos, compartir desde allí ese sentir de la comunicación y ver cómo seguimos tejiendo esas alianzas estratégicas, cómo seguimos tejiendo las relaciones entre los pueblos. Y México es un buen punto de arranque y Oaxaca y los procesos comunicativos que ahí se desarrollan, creemos que son un buen referente para seguir trabajando en este proceso de comunicación continental. Que se considere siempre la juventud, a los adolescentes, a los jóvenes y también a los niños, porque nosotros aportamos también ideas, aunque de repente no son muy técnicas como usan los mayores, pero sí aportamos muy buenas y creo que les va a servir. Y que nos inviten, nos inviten a participar a los jóvenes para que también nosotros nos podamos formar. Estoy rescatando mis costumbres, las tengo presentes y las tengo vivas. Eso nos hace únicos y distintos. Y que por favor no es necesario ser un gran líder y tener todos los conceptos, las leyes, las normas, sino lo importante es que tú transmitas y te diviertas con lo que haces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!